Me piden calcular el valor de la fuerza F que debe tener para que suba este bloque de un peso de 600 N. El peso lo voy a dibujar hacia abajo, 600 N, y tiene un ángulo de inclinación, el plano inclinado de 30 grados, para que suba a velocidad constante. Recuerda que la reacción del plano es la fuerza normal que es perpendicular al plano y va a ir para allá. Podríamos hacerlo de varias formas, pero la forma más fácil y sencilla y regalada es la siguiente. Haces un plano cartesiano, X, Y, y dibujas tus fuerzas, tu DCL. Fíjate que esto es como el eje Y y esto es como el eje X. Si lo dibujo así recto, estaría aquí F, allá para arriba estaría la normal, y más o menos por aquí estaría la W que vale 600. Y el ángulo de aquí se puede demostrar por geometría, y esto tengo otro video donde explico ahí, puedes verlo en mi canal de YouTube. Aquí, esto se repite al lado de Y, aquí, 30 grados. Aquí estaría 30 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Lamy, mira. Pero para ello necesito saber este ángulo que es 60, porque es un cuadrante suma 90, esto es 90, 90, 90. Entonces, todo esto desde vector a vector serían 150 grados, de vector a vector 120 grados, y esto solamente 90. Lo que nos interesa es solamente encontrar F, así que F divides con el seno de su ángulo opuesto que es 150. F dividido entre el seno de 150 es igual a W, que lo tenemos que vale 600 N, dividido entre su ángulo opuesto que es seno de 90. Pero recuerda que seno de 90 vale 1, así que esto lo pasas a multiplicar allá, seno de 150. Despejas F, ¿no? Por cualquier forma de despeje, haces la operación, y esto te sale 300 N. Y así de sencillo lo tenés el ejercicio. Te lo puedo explicar mucho más detallado, más por pasitos, si tenés alguna duda, ven a clases con el profe Santiago Velázquez. Si estás en la ciudad de Santa Cruz, podés venir a clases presenciales. Así que no te olvides compartir el video con tus amigos y compañeros. Clases de matemática, física y química, todos los niveles. Desde primaria, desde lo básico de matemática, hasta el nivel que tú quieras, matemática, física y química.